Música ¿Qué tal? Gusto de saludarlos, viernes 27 de mayo el último viernes de este mes de mayo que fue bastante polémico hay bastantes cosas está nuevamente el tema de Hidroaicén vigente, latente dando vuelta, el tema de Valparaíso el tema del discurso del presidente los destrozos de Valparaíso estas agresiones que fueron víctimas las fuerzas militares que iban a desfilar para el 21 de mayo en fin, el tema del pronunciamiento de la suldera sobre la comuna de Reñaca hay varias cosas que podemos conversar y para eso hoy día tenemos a Arturo Esquella, diputado de la UDI bienvenido Arturo muchas gracias, un gusto estar acá Héctor acompañándote y bueno con nuestro gran amigo don Tomás de Reventería concejal de la lucha municipalidad de Viña del Mar con esa entrada esta vez te tocó menos pero un placer de estar otro día más con usted y bueno compartiremos acá con colega concejal y el amigo diputado y lamentablemente aunque no me lo crean don Jaime Varas y su cliente el ¿cómo se llama? el alcalde Viñambre se están zoando en las termas del corazón en una cosa que llaman encuentro pero si están en eso no, así que uno va a ir a las termas del corazón a sufrir buen menú buena diversión y están ahí los señores alcaldes y concejales preparando algo que posiblemente beneficia a los ciudadanos y usted bueno y también a propósito de sufrir de tener cosas medias medias complicadas tenemos también la suerte de otro ausente a ese evento en Baños del Corazón a don Jaime Varriento quien es concejal de la ilustrísima Municipalidad de Valparaíso me gustó lo ilustrísima me gustó lo ilustrísima bueno un gusto estar nuevamente con ustedes con los televidentes de Quinta Visión y la verdad es que en termas del corazón iba a ocurrir Dios mediante algo bien importante para nosotros los porteños porque nuestro alcalde Jorge Castro asumirá si todo sale bien la presidencia de la asociación de Municipalidad si todo sale bien es que estén los votos si todo sale bien es que los acuerdos se cumplan y eso no le significaría a él restarle tiempo a lo que el municipio de Valparaíso necesita hoy día no yo creo que lo posiciona en un lugar que le permite tener mayor poder negociador y eso es bueno para Valparaíso le ayuda a las espaldas que bueno pero tengo entendido que el alcalde Castro no estaba muy interesante asumir esta negociación bueno vamos a ver como resulta que no hay ninguna novedad va a asumir la presidencia efectivamente administrarlo al paraíso como está en la circunstancia no es cosa fácil no es un tema Rodríguez el menor si el pueblo lo pide ahí estará bueno vamos al tema del del 21 de mayo y al mensaje presidencial ¿qué es lo que les pareció todo este el análisis que uno puede hacer del discurso presidencial de las cosas positivas o de las cosas que uno puede tener una diferencia respecto a los anuncios del presidente para no hablar de cosas negativas sino que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con algunas cosas a ver mira primero que nada para dejar bien equilibrado considero que la inasistencia de sus colegas todos tanto de la UDI como de la concertación a estar en el parlamento porque de su bancada estuvo un tercio de la bancada de los senadores faltó un tercio bueno de los de los senadores fue notorio y de los diputados fueron 13 diputados que no asistieron en la concertación no es una vergüenza el parlamento para eso los ciudadanos los eligieron y es la tradición histórica del mensaje del presidente por lo tanto deberían haber estado todos punto uno las manifestaciones las encuentro un desatino me da lo mismo de Hidro Aysel me da lo mismo no es para eso es para que el presidente vaya y dé su mensaje con las protestas que están un poquito amplificadas porque también cuando el presidente dice que los violentistas es decir la señora de las muletas y el otro guatón que le llamó un privatizador es decir no es para decir los violentistas adentro creo que el resultado no fue bueno ni desde la concertación ni desde el gobernante en el sentido de la solemnidad ni de parte del senador Pizarro tampoco ah no lo que pasa es que el senador Pizarro indudablemente le pasó trató de leyó el mercurio y trató de colocarse a la altura de la historia porque en la antigua historia en el 62 me parece o 63 a Jorge Alessandri presidente los dos que intervinieron y pidieron una intervención fueron Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Goza ambos posteriormente presidentes de la república tú dices que se está candidateando entonces claro el señor Pizarro parece que dijo este es mi número es decir bueno yo creo que los números le hacen mal a las instituciones propias del estado y yo creo que esto debería haber sido solemne para todos la transmisión manejada desde Televisión Nacional por mi amigo Sepulveda también es un descriterio la concentración afuera y como se dio otro descriterio es decir yo espero que lo que pasó se aprenda porque además hubo un manejo de expresión yo te digo yo fui en la mañana y la la marcha de la gente desde la plaza Victoria hasta la plaza hasta la avenida Francia era absolutamente plural familia niños unos de hidroaicén otros de no sé qué otros hasta ahí iba el cuento y después los actos de violencia que se mostraron lo muestran una cosa preocupante pero también lo muestran en los medios de comunicación otra cosa preocupante es decir repetir y repetir el acto de violencia significa no cuestionarlo sino que fomentarlo cuando tú le das un equilibrio cuando tú hubies hecho una presentación y le has dicho mira esta gente que vino así termina con estos monos acá es decir tenemos otra visión porque la visión del telespectador por lo menos en lo que ocurrió en Valparaíso es de que esto fue un caos por los cuatro costados Arturo tú yo primero tuviste ahí el presente así es yo primero rescataría lo que es la misma rendición de cuentas hace tiempo no me tocaba ver una rendición tan contundente señores yo hace un año les dije que esta era la meta cumplida en esta que nos adelantamos y que creemos en el fondo la pusimos muy abajo ministro de salud sepa usted ante todo Chile que le ponemos una nueva meta en fin y fuimos revisando cada uno de los logros en salud en educación en seguridad ciudadana en la generación de empleo en el crecimiento económico en fin yo creo que todo Chile todo Chile que el ministro de salud termine siendo presidente de Chile todo Chile se dio cuenta no es por lo menos de los que figura de los ministros candidatales como dicen por ahí bueno yo creo que fue contundente la rendición y en ese sentido se vuelve digamos a la tradición de estar permanentemente informando de cuál ha sido la gestión fue de la mano también y nos dieron a conocer una serie de anuncios interesantes muy significativos quizás un exceso de esto de no sé crear nuevas subsecretarías en algunas a mi juicio está bien en otras habría que revisar bueno todo esto se traduce en proyectos de ley que en su minuto vamos a tener la oportunidad de analizar discutir y seguramente mejorar pero en términos generales sumamente conforme sumamente contento me gustó mucho también el capítulo o la mención que se hizo a la eliminación del descuento del 6% de los jubilados de las fuerzas armadas no se ha destacado eso yo lo encuentro tremendamente significativo sobre todo para los vecinos de nuestra región en fin ahora comparto con Tomás yo me molesta mucho la inasistencia yo sentía que era parte de nuestro deber estar ahí es una reunión del congreso pleno en donde están diputados senadores invitan al presidente de la república el representante del ejecutivo y tienen que escuchar la rendición de cuentas y es una tarea en el fondo de nosotros entonces las inasistencias creo que no son aceptables así como no es aceptable también de que haya señores que de la nada llegaban sacaban carteles le gritaban al presidente de la república y convertían esto en una fiesta yo puedo llegar a entenderlo no, no, no en una fiesta yo puedo llegar a entenderlo no, no en un estadio yo puedo llegar a entender que desde las tribunas de repente alguien se exalte y grite porque en el fondo los ciudadanos comunes corrientes no tienen la opción de manifestarse de otra manera pero un parlamentario una autoría como los que estaban ahí tenemos todo el día la posibilidad de estar dando nuestros puntos de vista por eso yo creo que las manifestaciones que se están dando afuera son sumamente legítimas no me gusta que empañen las celebraciones de las glorias navales y por lo mismo celebro el proyecto de ley que el proyecto de la forma constitucional que se ha presentado yo no me pierdo en que son los lugares que si yo perfectamente podría estar diciéndolo a mí o no pero no yo no me pierdo en eso y además a propósito de perdida es que tuve tuve hace pocos días un debate con el diputado de la zona Rodrigo González y defiende el hecho de que él junto a otros diputados hayan presentado este cartel que por legítimo que sea la aspiración de ponerle trabas a un proyecto que por lo demás a mi juicio es necesario pero si se está dando muchos kilómetros de distancia no es el lugar no es el lugar si hay algo que yo Héctor le reconozco a la democracia por ejemplo de Estados Unidos es el hecho de que todos por igual independiente de las diferencias políticas se ponen detrás del presidente y le deben un respeto profundo al presidente de la república y en este caso concreto varias personas se salieron de ese respeto el diputado González dicta clases en todo tipo de cosas él habla de que las cosas hay que hacerlas de una manera o de otra ojalá las hubiese hecho él así cuando fue alcalde de Ññanel Mar don Jaime bueno desgraciadamente para los porteños el día 21 de mayo pasado fue un día triste debo reconocerlo y fue triste por dos razones primero por lo que ocurrió fuera del congreso es algo que nosotros esperamos no vuelva a ocurrir la ciudad de Valparaíso no merece este trato por parte de quienes desean manifestarse la verdad es que creo yo que primó el odio primó la violencia el día 21 de mayo pasado más allá de que la manifestación se haya iniciado de manera pacífica sin embargo la forma en que terminó es inaceptable para nuestra ciudad es inaceptable que por primera vez al menos hasta donde yo tengo conocimiento de la historia de las conmemoraciones del 21 de mayo haya habido un grupo de desalmados de delincuentes que atacaron por la espalda mediante el lanzamiento de piedras a un grupo de cadetes de la escuela naval y a un grupo de representantes del regimiento de infantería Maipo eso verdaderamente marca un punto de inflexión que yo creo debe llevarnos a reflexionar de manera muy profunda acerca de de cómo tenemos derecho a manifestarnos dónde cuándo cuáles son los límites y tratar de reponer y creo que esa responsabilidad de la clase política en general un concepto que se ha venido debilitando desde un tiempo a esta parte que es el concepto de autoridad y de respeto al prójimo creo que eso se olvidó el 21 de mayo pasado y tampoco quedamos muy conformes y paso ahora a hacer el segundo comentario desgraciadamente más allá de la cuenta del presidente que ciertamente tiene puntos muy muy destacables en el ámbito nacional lo que las cifras de crecimiento de empleo la reforma en materia de educación las mejoras en materia de salud sin duda que son positivas y hay que destacarlas pero los porteños esperábamos anuncios que desgraciadamente no se dieron nosotros esperábamos a lo menos un par de palabras relativas a la ley a la ley de Valparaíso la ley Valparaíso la ley de puertos eso desgraciadamente se omitió y tampoco hubo palabra alguna para algo que también se había anunciado que podía estar presente en el discurso del presidente y que dice relación con un financiamiento especial o una partida especial para el mantenimiento del patrimonio en Valparaíso de tal manera que nosotros en Valparaíso nos quedamos con un sabor un poquito amargo del 21 de mayo pasado yo creo Jaime que el segundo de los anuncios que tú esperabas es más factible el primero yo creo que no está ni siquiera en la agenda ni en la verdad del ejecutivo de mandar un proyecto que vaya a la ley de puertos hay algunas personas que discrepan de ese tema porque lo que dicen y en esta mesa se discutió en algún momento dado que acá y el alcalde de Villambre me lo mencionaba ahora me acordé de que él no estaba de acuerdo con él claro que no estaba de acuerdo yo creo de que perfectamente la región de Valparaíso tiene el derecho de reclamar ciertos beneficios pero no creo que esté en la agenda del gobierno lo segundo debería ser lo segundo debería estar porque si es una cosa que es un efecto país que tiene el tema del patrimonio así es nosotros esperábamos que estuviese presente dentro de los anuncios del presidente de la república tenemos todavía la esperanza de que pueda ser incluido antes del envío del proyecto de ley de presupuesto porque Valparaíso tiene una condición especial que la distingue de las demás ciudades de Chile y por lo tanto merece también un trato especial como también lo necesita Isla de Pascua por cierto que sí lo que pasa es que esta es una democracia y yo no estoy hablando de este gobierno pero creo que se ha ido agudizando esta es una democracia que escucha poco las autoridades escuchan mucho cuando están en campaña una vez que son una elegía no estoy generalizando pero les baja el perfil los municipios las alcaldías son con un síndrome muy autoritario las decisiones son muy autoritarios a mí por ejemplo con el tema de Reñaca a mí no tengo resultados si son capaces los vecinos de Reñaca los que han luchado por impulsar Reñaca que han defendido referente al excesivo desarrollo de la hormigón a muchas cosas y que son gente ad honorem vecinos que quieren defender se les debe escuchar y se debería haber llevado si traen un 10% de los electores debidamente inscritos en Reñaca tú haces un plebiscito y tú haces un trabajo pero que se junten unos tecnócratas y jueguen 2 más 2 4 más 5 7 más 20 más algunas opiniones políticas digamos en voto nos puede no convenir porque desperfilamos la comuna de Viña el igual y se resuelve yo creo que es malo de lo mismo que por ejemplo no impulsar y lo comparto brevemente contigo no impulsar el carácter patrimonial de Valparaíso el carácter de devolverle las manos esto es lo mismo cuando tú hablas que pasó con Lota este país recibió del mineral del carbón 70 años que calefaccionó Chile que impulsó la industria que creó un parque y cuando se acabó se acabó Valparaíso fue el puerto principal fue el desarrollo era lo más importante hasta el canal entonces que no piensen que no escuchen las autoridades y me estoy saliendo de si son monos o son cristianos estoy diciendo en general fortalecer los gobiernos comunales fortalecer los gobiernos regionales fortalecer las provincias es una cosa urgente ¿por qué? porque cuidado tenemos una explosión ciudadana que no vaya a terminar en lo que les pasó en Argentina y que diga que se vayan todos es decir que la alianza y la concertación no me interpreta no me sirve para nada cuando ese sector es mayoría quien está en riesgo es la democracia que hay que aprender de la historia y hay que cuidarla Arturo yo tendría que en el caso de Reñaca aunque no es de los sectores que yo represento la situación fue al revés precisamente del clamor popular de los vecinos organizados se encargó un estudio técnico acá no se trata de menospreciar una visión técnica de las cosas ¿de qué estamos hablando? es relevante saber cuál podría ser la implicancia de que se cree en este caso entiendo que ese era el tema una nueva municipalidad pero al margen de eso ojo yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que ser bien responsables en cómo nosotros le comunicamos a la ciudadanía o cómo hacemos o no hacemos eco de que una nueva institucionalidad una nueva subsecretaría una nueva municipalidad una nueva provincia como es el caso de Marga Marga va a solucionar todos los problemas porque eso es un poco a mí me tocó cuando yo estaba en campaña cuando todavía no se constituía la nueva provincia de Marga Marga se sabía que era el año siguiente la gente me decía mire estos problemas que estamos teniendo ahora el próximo año no van a existir porque en el fondo la nueva pero si eso no tiene ningún sentido y una nueva municipalidad no significa que no hay una subsecretaría así sin perder Viña no ha invertido en Reñaca lo que Viña recibe y créeme que con esto y en este último yo quiero aclarar una cosa que tú dijiste y es es necesario porque tú no has vivido el proceso en el año 2000 la corporación de Reñaca se gastó en plata de esa época 40 millones en hacer un estudio sobre la creación de la comunidad se entregó a la subdere la subdere de esa época que estaba el Vidal del subsecretario evaluó el tema y pasamos los 70 puntos los 70 puntos básicos y en esa oportunidad se estimó por parte del gobierno de la época que no era conveniente porque se estaba creando la comuna de Hualpen estaba a alto auspicio y eso y quedó Reñaca ahí posteriormente nosotros lo que hicimos hace poco tiempo atrás fue tomar y actualizar la parte económica nadie me puede decir a mí que la parte económica está más deteriorada cuando hoy día con respecto al año 2000 hay miles de departamentos más miles de casas más por lo tanto hay una gran cantidad de dinero dando vuelta a Reñaca y me parece hay dos cosas que nosotros reclamamos primero que la autoridad que se respeta debe respetar y que el subsecretario del subsecretario del interior de desarrollo regional haya hecho haya dado respuesta al proyecto que nosotros yo como presidente de la corporación fui y se lo entregué en su mano en la moneda y que la respuesta la haya tenido a través de un periodista del diario Mercurio que me llamó el día anterior es una falta de respeto y eso es lo que enero va a la comunidad porque no costaba nada nosotros estamos de acuerdo si el gobierno estimó otros cálculos los estimó y punto en segundo lugar el bajan dice el proyecto alcanzó un 25% y el máximo es de 70% el mínimo es de 70% bueno en esa reunión podrían habernos dicho mire se cambiaron los criterios de evaluación hay otros temas de evaluación y por lo tanto esto es lo que da o por último haber dicho mire la verdad es que el gobierno estima que no es conveniente crear esto porque no se van a solucionar los problemas cualquier respuesta es legítima segundo lugar que los parlamentarios de la región hoy día transversales estén diciendo bueno ahora yo nunca estuve de acuerdo con esto el otro el otro parlamentario Rodrigo González dice ustedes partieron al revés parece que tiene mala memoria porque nosotros partimos como corresponde pero él le perdono su mala memoria porque tiene mala memoria varias cosas y que el diputado de Luchanz llega yo nunca estuve de acuerdo con esto y ahora estoy y ahora que los vecinos vengan a decir lo que quieren la verdad es que lo consideramos una falta de apoyo y sabes que cuál es la sensación de la gente nuestra la gente nuestra piensa que todo en este país todo hay que gente nuestra reñaca estamos si pues piensa y yo creo que lo que nos pasa a nosotros le pasa a la gente de Magallanes yo acabo de estar en Punta Lera cuando se habló del tema del gas pero todo todo en este país pasa por hacerlo es político y lo que la gente está aburrida es de los lobbies políticos porque eso no responde eso no responde eso no responde perdón Tomás es que no hay que menospreciar el carácter técnico o sea me imagino que algo de ese informe yo te digo mira yo mira en esto tampoco me pierdo posiblemente desde mi punto de vista como viñamarín y como concejal mirando globalmente no estoy de acuerdo en que reñaca sea una lo que estoy hablando son los procedimientos en los cuales se hacen te tocó la discusión de que lo corren en su tiempo porque la gente no yo no era concejal pero te digo pero la gente si lo que la gente dice es que las autoridades y por consiguiente los políticos le faltan el respeto y cuando te falta el respeto ¿qué haces? te vas a otra opción a otra misión y yo creo que eso es muy peligroso bueno ¿tú querías decir algo Jaime? no digamos aportar tal vez dos comentarios respecto a lo último que decía Tomás y del riesgo en el que se puede llegar a poner nuestra democracia si se termina exaltando este clima de odio y de violencia la verdad es que yo creo que la responsabilidad de la clase política es precisamente lo contrario tratar de conducir un proceso de diálogo en el que se puedan formar grandes acuerdos respecto a los temas relevantes que los conocemos todos y el otro comentario que quería hacer es que a propósito de lo que ustedes estaban comentando y a propósito también del siguiente punto en nuestra tabla es que yo creo que a veces uno de los graves problemas de nuestro país es el excesivo centralismo yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos hagamos una pausa y hablamos de esto que es tremendamente relevante el tema del centralismo sobre el cual hemos hablado tanto y cuáles son los caminos que tenemos que seguir para ir solucionando este tema una pausa y volvemos gracias